Bienvenidos nuevamente a Acciones para la Paz. Hoy hablaremos sobre la incautación de 1.3 toneladas de clorhidrato de cocaína en el puerto de Cartagena por parte de la Policía Nacional, el traslado de pasajeros represados en San Andrés Islas y Santa Marta hacia Río Negro, Antioquia, por el cierre de la aerolínea Viva Air y más acciones de la fuerza pública en beneficio de los colombianos. La Dirección Antinarcóticos, mediante un procedimiento de inspección a contenedores en el puerto de Cartagena, incautó 1.3 toneladas de clorhidrato de cocaína que pretendían ser transportados en un contenedor de bananos hacia el puerto de Vigo, en España. Tras el naufragio y la embarcación de transporte turístico de pasajeros, la tartamuda en el sector de Punta, Chengue, en Santa Marta, la Armada de Colombia activó una operación de búsqueda y rescate salvaguardando la vida de 19 personas. Lastimosamente, dos más fallecieron producto de la emergencia. La Fuerza Aérea Colombiana, respondiendo a la crisis generada por el cierre de la aerolínea Viva Air, trasladó a pasajeros represados en San Andrés Islas y Santa Marta hasta Río Negro, Antioquia. Ya son más de 500 personas beneficiadas por esta acción humanitaria que se realizan bajo las coordinaciones de la Presidencia de la República. Operaciones militares del Ejército Nacional en el Urabá Antioqueño y Chocuano llevan seguridad y tranquilidad a los habitantes de esa subregión del país, tras la destrucción de dos laboratorios de pasta de base de coca que producían 300 kilogramos mensuales de clorhidrato de cocaína y dejaban una renta criminal de 900 millones de pesos para los integrantes del Clan del Golfo. Hemos llegado al final de esta entrega. No olviden que nos vemos en ocho días para conocer más de las acciones de las Fuerzas Militares y la Policía en pro de nuestro país. ¡Gracias!